Hello there, skainovianos. Este video será algo diferente a lo normal, y es que uno de mis animes favoritos es Boku no Hero Academia por Kohei Horikoshi, quien casualmente es fan de la franquicia de Star Wars, tanto que ha dejado referencias por su universo de superhéroes. Hoy hablaremos de los easter eggs y referencias, pero te recomiendo ponerte al día con el manga o el anime por posibles spoilers. Empecemos por los lugares de la serie, ya que son muchos. Tatooine Station es donde comienza la aventura de Deku en el primer capítulo. Es una referencia al planeta Tatooine donde Luke Skywalker también comienza su aventura. La escuela secundaria donde Bakugo y Midoriya estudiaron es Orudera Junior High School. Orudera es la pronunciación japonesa de Alderaan, planeta natal de la princesa Leia, el cual es destruido por la primera estrella de la muerte. Gran parte de los acontecimientos de Boku no Hero pasan en la ciudad de Mustafu, Japón. El nombre hace referencia al planeta Mustafar, donde Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker tienen su famoso duelo del episodio 3. All Might entrena a Deku en el parque municipal de la playa Dagobah. El nombre del lugar es similar al del planeta Dagobah donde Yoda entrena a Luke Skywalker para convertirse en un Jedi. Hitoshi Shinzo, estudiante de la UA que casi derrota a Midoriya en el festival deportivo, estudia en la escuela intermedia Naboo. En el universo de Star Wars, Naboo es el planeta natal de Padma, Midala y Yajar Binks. El arco, enfrentamiento al asesino de héroes, toma lugar en la ciudad de Hosu, Yokohama. El nombre de la ciudad es una referencia al planeta helado de Hot. Suyo Asui, también conocida como Froppy, estudió en Sally Banks Middle School. O en japonés, Shonosu Hugako, referencia al planeta Geonosis del episodio 2. En Star Wars, Kamino es el planeta donde se crean y entrenan a los soldados clon. En Boku no Hero, Kamino es el distrito de Yokohama donde los villanos crean a los Nomu. El centro comercial Wookie del distrito Kiyashi es una referencia a la especie del fiel compañero de Han Solo, Chewbacca y su planeta natal Kai-shik. Y aunque no sea de Star Wars, la entrada es un guiño a Jurassic Park. Deku tiene dos maestros, All Might y Gran Torino. Estos dos guardan similitudes con los dos maestros que tuvo Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Yoda. Sin embargo, los que más se parecen son Yoda y Torino, intentando despistar al protagonista. El movimiento mortal Amenaza Fantasma de Mirio tiene el título del episodio 1 con el mismo nombre. All for One tiene una máscara muy parecida a la de Darth Vader, pero no solo eso, los dos tienen una parte donde hacen una gran revelación. En Star Wars, Vader le revela a Luke que él es su padre, mientras que en Boku no Hero, All for One le revela a All Might que Tamora Shigaraki es nieto de Nana Shimura, la antigua mentora de All Might. La portada del manga número 20 guarda similitudes con el póster original de la primera película de Star Wars. Y esos han sido todos los easter eggs y referencias que he podido encontrar. Estoy seguro que veremos más en el futuro, pero de mientras déjame saber en los comentarios si me he dejado alguno o incluso alguna referencia a otro universo aparte de Star Wars. Si te gustó no olvides darle like, suscribirte y recuerda que puedes apoyarme en Patreon para hacer mucho más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Novi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Peace. Peace.